¡Suscríbete al canal! El año que viene Justice League y ya tú sabes la historia, copiando de Marvel Pero Batman es un personaje que tú lo puedes hacer en cualquier tipo de película Una película seria, una película cómica, una película de niños, lo que sea Lo que pasa es que la mayoría de las personas lo que quieren, lo que desean Es como un Batman serio y sufriendo y esto Pero Lego Batman, este no es el que te entrega Te entrega un Batman narcisista bastante cómico y lleno de él y super cool Que es la continuación del universo de Lego Movie ¿Te acuerdas de Lego Movie? La de Everything is Awesome Pues a este Batman es el mismo y es el mismo universo Gracias a Dios pues la película no es como que en otro lado Como que integra lo de la película anterior de Lego Movie Y es algo que yo encontré super cool So, adelante, si te gustó Lego Movie Pues tienes que ver esta porque te vas a gustar igual No sé si más o menos, pero igual En cuestión a películas de DC, esta está llena de easter eggs Esta película de Batman tiene un montón de cosas que fanáticos de Batman o del universo de DC en general Van a apreciar y les va a gustar un montón Como algo que a mí me gustó mucho es que si tú te acuerdas Que en la película Tim Burton del 89 de Batman Que Bruce Wayne se encuentra con el Joker en la casa de Vicky Bale Y él le dice You wanna get nuts? Let's get nuts! Y eso es una línea bien extraña que Michael Keaton hizo Y en esta película Batman se la dice al Joker como Ay, bueno, que no, let's get nuts Y es como, oh, my God El escritor de esta película le hizo una referencia a aquella película en el 89 Y quedó bestial Pero eso es algo que a mucha gente le va a pasar por desapercibido Y en esta película todo el tiempo hay cosas así Salen personajes como que bien raros O bien, que no son muy populares Y están ahí, maybe tú piensas que es alguien normal Pero no está, y eso significa que aquí hubo dedicación Le metieron a la película, trataron de hacer lo mejor posible Para complacer a los nerds como yo Y a la gente común o a la gente que le gusta a Lego Batman O a los niños que están conociendo a Batman por primera vez ahora Porque de seguro esta película la ve a par de gente O par de niñitos que no vieron la de Lego Movie Y esta es la primera experiencia de Lego que van a ver Entonces, como película es buena La estructura es buena, es cómica La animación, mano Yo a veces estoy viendo estas películas de Lego Y digo, estos son Legos, estos stop motion Pero es imposible por el juego de luces y todo eso Pero es buena Y el director es un caballo Hizo una gran película Y ya él mencionó Que con esta es su carta de presentación Para que Warner Que es la misma casa que hizo esta película Le dé una película de DC en live action Con humanos reales y efectos especiales computarizados Sobre lo que quiere hacer una película de DC Para ver si mejora la cosa Porque la cosa está bien mala Porque la película de Lego Batman es mejor Que todas las que han salido de DC Que son tres Que es la de Man of Steel Hey, que quede claro A mí me gustan todas Como dice Batman en la película I know Batman sucks Van a ver la película Cuando vean la película van a saber Es buena La de Lego Batman es mejor Que las que están haciendo live action Y esta película Es particularmente importante Porque en los reviews Por ejemplo, el Rotten Tomatoes Es la película más alta Que ha salido de Batman Y es como, what? En la película hay No te puedo contar No lo puedo contar más nada Cuando la vea Me hace cuenta que hasta lo mencionan Es como dicen Ah, esto, esto, esto y lo otro Pues esta película va a ser esto So, dale un try Si tienes unos chiquillos Que quieren ver a Batman Llévalo Y si no, pues vela tú también Te gusta Batman, admítelo Por más que crezca Te gusta Batman Y nunca va a cambiar Esa es la norma ahora Dale un try Ve al cine Y la ve Por la mañana Como les dije Lo más temprano Para que le paguen cuatro y pico ¿Sabes la que hay?